En el gobierno de Jimmy Morales, podríamos decir que ha sido la ministra que ha tenido más protagonismo en los últimos meses. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Fue viceministra de Relaciones Exteriores, diplomática en Colombia. Nuestra invitada esta noche, la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Erika Jovel Polanco. El presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades legales que le otorga el Derecho Internacional Público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables de dirigir la política exterior de nuestro país, da por terminado el acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas. Canciller, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista, porque sabemos que es muy ocupada y bueno, lo que pretendemos es poder escuchar su versión de una forma más amplia, más amplia sobre temas y decisiones relacionadas con la expulsión y el fin del mandato de la CICIG, pero también otros temas internacionales. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que es importante que conozcan de primera mano qué es lo que se está hablando sobre el tema de la CICIG y sobre toda la desinformación que hay en torno a este tema y realmente hacerle el conocimiento que este no es uno de los temas importantes de la política exterior de Guatemala. O sea, realmente la política exterior de Guatemala tiene muchísimos temas y que son más importantes que el tema de la CICIG, pero lastimosamente esto es lo único que quieren escuchar. Bueno, y sí es bueno aclarar, ya vamos a entrar en materia, como decimos, pero ¿usted se considera la mano derecha del presidente Jimmy Morales en este momento? Yo creo que el presidente Morales trabaja con un equipo, un equipo que le es leal a su gestión, pero sobre todo un equipo que le es leal al país. Como mano derecha, pues yo creo que el presidente Morales tiene su mano derecha en cada una de las instancias que él pues tiene su representatividad en el Ejecutivo, su mano derecha en gobernación, su mano derecha en relaciones exteriores, en salud, y creo que cada uno de los ministros pues ejerce su papel fundamental en cada uno de los temas. Cuando usted asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores hace aproximadamente año y medio, ¿se imaginaba que se encontraría con tanta atención y atención? Yo realmente sí sabía que era un reto, pero nunca pensé que fuese a recibir tanta atención como la que he tenido últimamente. La verdad es que los temas creo que lo llevan a uno a tener la atención que hoy en día tenemos con relación a todo lo que está sucediendo en torno a los distintos temas que se ven desde la política internacional, pero sí no me imaginé que fuera a ser de esta manera. Bueno, vamos a irnos un poquito más atrás y como decíamos aquí con toda la sinceridad de parte suya y le agradecemos por adelantado, ¿cómo fue que usted llegó a la cancillería? Usted estuvo de vicecanciller, estuvo de embajadora solamente dos meses, como comentábamos, en Colombia y de un momento a otro pues renuncia, el que ahora es candidato a la vicepresidencia, Carlos Raúl Morales. ¿Por qué renuncia a él? Bueno, yo creo que no, él nunca renunció, a él lo destituyeron. Lastimosamente, yo no soy quien para dar la adversión respecto a ese tema, pero lo que él fue realmente fue una destitución en donde posteriormente pues asumo yo como canciller y pues la historia ya se cuenta sola de adelante. Ajá. Ahora, ¿él es destituido porque no estaba de acuerdo con el presidente en relación con el fin del mandato de la CICIG? ¿Esto se conversó con usted antes? Yo creo que es ahí donde hay mucha mala información respecto al tema y como le decía anteriormente, yo no soy la persona idónea para poder hablar sobre lo que el embajador Morales hizo o no hizo en su momento. Pues el embajador Morales, no sé si estaba o no de acuerdo con relación al tema, entiendo que es lo que ha dicho públicamente, que no estaba de acuerdo, sin embargo, su destitución no deviene precisamente de esos temas. No se sabe, entonces usted no sabe exactamente. Yo no conozco exactamente cuáles son las razones, yo ya entro posteriormente después de su destitución. Hoy que estamos grabando esta entrevista, bueno, algunos de los titulares denuncian penalmente a Sandra Jobel por desobediencia a la Corte Constitucional. Son titulares que hemos visto en los últimos días pidiendo inclusive la destitución. ¿Cuál es su reacción? Creo que es más una postura política el querer tener que desgastar a los funcionarios políticamente, en especial a mi persona, sobre todo en torno al tema de si sí. Denuncia penal por incumplimiento, dicen ellos, o por desobediencia. O sea, francamente nosotros nos hemos manejado en torno al Estado de Derecho y en ningún momento hemos violentado ninguna legislación nacional y no lo vamos a hacer en ningún momento. O sea, de que haya órdenes ilegales que se han establecido no significa que nosotros vamos a desobedecer instrucciones que están dadas. Entonces, yo sí creo que es más una cuestión política y es un desgaste político que quieren ejercer en este momento. Ahora, ¿se refieren, para usted, qué significa la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional es un órgano de control constitucional. La Corte Constitucional no es un órgano de poder del Estado, sino que más bien es el que controla que constitucionalmente se estén realizando los actos en torno al derecho constitucional a que realmente se ejerza el poder del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en torno a lo que dicta la Carta Madre. Y en el caso de Iván Velásquez, que la Corte Constitucional, como sabemos, ahí está, ha estado la gran diferencia entre la decisión tomada por el gobierno de terminar el mandato de no permitir el ingreso de Iván Velásquez y la decisión de la Corte Constitucional. ¿Cómo lo ve usted? La Corte Constitucional ha sido bien clara que quien dirige la política exterior de la República de Guatemala es el presidente de la República y así lo mandata la Constitución Política de la República. Entonces, yo no entiendo por qué él denota de primera plana en cuál desobediencia, si la misma Corte Constitucionalidad lo hace ver en las resoluciones. Para usted, ¿quién debería manejar la lucha contra la corrupción en Guatemala? Creo que la lucha contra la corrupción no es un ente en especial que lo debería de llevar. Sin embargo, en este caso, debemos de estar todos inmiscuidos en la lucha contra la corrupción. Desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada una de las personas, incluso nosotros mismos en la CAI, luchar contra la corrupción. Si bien es cierto, hay esfuerzos grandes que está llevando a cabo el presidente Morales no solamente en poder implementar mejor presupuesto al Ministerio Público para poder atacar la lucha contra la corrupción, pero sobre todo en investigación, en tema criminológica, en tema jurídico, igual que al organismo judicial, la corrupción está en todos lados. O sea, la corrupción incluso en estar poniendo amparos ilegales, la corrupción en estar atacando, incluso injustamente estar hablando de una persona en medios de comunicación, en donde se desacredita a un funcionario, a una persona solo porque me cae bien o que me cae mal. O sea, creo que la corrupción está en todo el ambiente. Y si bien es cierto, se están creando instancias en el gobierno para poder luchar contra la corrupción dentro del Ejecutivo. No es únicamente el Ejecutivo como tal quien debería luchar contra la corrupción, sino que esto es algo mucho más integral. ¿Conociste a Iván Velásquez? Lo conocí, lo conocí años atrás en una visita que tuvo el presidente Santos en su momento. Yo en ese momento era viceministra de Relaciones Exteriores y tuve el gusto de conocerlo en ese momento. Intercambiamos un par de palabras, pero nada más. Él en una entrevista dijo lo siguiente, En Guatemala ha sido casi constante la impunidad del poder y cuando en el 2015 se adelantaron las investigaciones contra el gobierno del entonces Partido Patriota por actos de corrupción, hubo aceptación generalizada de la sociedad guatemalteca. Pero cuando las investigaciones empezaron a afectar a otras personas con bastante poder, se iniciaron las campañas de desprestigio y los ataques a la CICIG y a mí. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones y de las acusaciones también? Porque algunos lo que dicen, bueno, que todo iba muy bien hasta que se presentaron acusaciones e investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente. Primero creo que son quizá algunas apreciaciones muy irresponsables de su parte, porque creo que él debe circunscribirse específicamente a lo que a él se le ha mandatado. O sea, él no estuvo aquí cuando fue nombrado como comisionado para hacer política o para poder hablar bien o mal de un funcionario. Él fue mandatado para luchar en contra de la impunidad y sobre los aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados dentro del Estado de Guatemala, cosa que lastimosamente no hizo. Y se dedicó precisamente a hacer política. Pero ¿qué es lo que pienso realmente de esas declaraciones que él hace? Que de alguna manera se tiene que lavar la cara. O sea, él tiene que echarle la culpa a alguien más para decir lo que no hizo bien en el mandato que él tuvo acá. Como lo hizo públicamente con una carta que le debió haber mandado única y exclusivamente al secretario general de Naciones Unidas, en donde le estaba echando la culpa a todos los jueces y los fiscales de que ellos son los culpables, de la presunción de inocencia, el tema también de los shows mediáticos que él hacía, o sea, y toda la presión preventiva. O sea, son temas que lo hacían la comisión específicamente y si bien era cierto, un juez o un fiscal lo estaban dictando, pero por presión de la misma, sí, sí. Entonces él de alguna manera tiene que limpiar su cara en torno a lo que está haciendo en Guatemala. Porque obviamente internacionalmente no quedó bien. Bueno, Canciller, como él no está aquí, ¿verdad? Entonces hemos recopilado algunos documentos de algunas de sus declaraciones en relación con esos señalamientos que usted está haciendo. Por ejemplo, en cuanto a prisión preventiva, él dice, en realidad las personas privadas de libertad relacionadas con CICIC son menos del 1.1% del total de la población carcelaria. Es una de las cosas. Luego, en cuanto a lo que se le ha señalado de show mediático, dice, hay dos objetivos para estas conferencias, finalidad didáctica y para hacer conciencia sobre el funcionamiento y alcance de la CIACS en Guatemala, para evitar especulaciones y manipulación de la información antes de la primera audiencia. Pues yo creo que él, en relación a los shows mediáticos, lo que estaba haciendo era generando en la población cuál iba a ser el quehacer del juez y lo estaba presionando. Porque hoy en día los medios de comunicación, a través de las famosas redes sociales que se esconden las personas a través de nombres falsos para insultar o para presionar, eso era lo que provocaba. Y además, la misma, hay convenciones internacionales sobre derechos humanos donde prohíbe, donde prohíbe realmente poner a la vista pública a una persona que es presuntamente inocente hasta que no ha sido juzgado en juicio. Entonces, yo creo que él ahí es donde actuó mal. Lastimosamente, creo yo que el señor secretario general de las Naciones Unidas y el señor Iván Velásquez hicieron que fracasara la Comisión contra la Impunidad en Guatemala queriendo hacer las cosas a su manera y no como estaba establecido en el acuerdo como está. Fracaso y qué sucedió en el 2015. ¿Cómo califica usted la labor de la CICIG y del MP en el esclarecimiento o en las investigaciones relacionadas con el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, por decir uno de los casos, el caso La Línea? Pues mire, yo creo que eso lo van a decidir los juzgados. Yo no soy quien para poder decir qué fue lo que pasó. Obviamente, la CICIG tuvo sus luces y sus sombras en su momento. Aún tiene un proceso judicial que, por cierto, va a llevar su tiempo. O sea, y en ningún momento en que la CICIG esté terminando aquí significa en que van a terminar todos los juicios que se aperturaron. El Ministerio Público tiene la obligación, como el organismo judicial, de poder llevar a cabo todos esos procedimientos. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso lo sabremos cuando termine el juicio. No sé, realmente yo no me he metido. No les llevo tampoco los procedimientos en qué etapa están. Si en etapa intermedia o primera declaración, francamente no sé. O sea, no es mi trabajo. Mi trabajo es nada más proteger a Guatemala de la violación de derechos humanos y realmente de la soberanía que estaba violentándose a través del comisionado. ¿Cómo surge ese cambio súbito? ¿Cómo se gesta en el gobierno ese cambio súbito? El presidente el año pasado había dicho hasta septiembre. En septiembre termina el mandato de la CICIG, luego se adelanta y dice hasta aquí. ¿En qué momento se da ese cambio y por qué? ¿Qué lo acelera? Bueno, yo creo que lo he dicho en varias oportunidades. Es importante hacer el conocimiento que fueron 16 meses de estar buscando un diálogo con la Secretaría General de las Naciones Unidas. En esos 16 meses, dos veces el presidente le presentó al secretario general las violaciones que se estaban llevando a cabo en Guatemala por parte del comisionado, no de la comisión. Porque yo creo que es importante hacer ver que en su momento lo que se estaba pidiendo era el cambio del comisionado. Bueno, él ofreció dejar la labor y que se mantuviera el trabajo de la CICIG. Bueno, pero muy tarde también, porque él lo pudo haber hecho. ¿Esa puede ser una buena solución o podía haber sido? No. En vista de que usted estaba diciendo que... Muy tarde. Si él lo hubiera hecho incluso en los primeros dos meses, cuando se inicia el diálogo, posiblemente hubiera sido una solución. Hoy no es la solución. Pero, ¿cuál fue la acción interpretada desde el gobierno en que, por decirlo así, en términos populares, Iván Velásquez cayó en desgracia con el gobierno? Iván Velásquez empezó a violentar la Constitución Política de la República. Iván Velásquez empezó a violentar, a firmar acuerdos que no eran competencia de la comisión y se empezó a extralimitar en sus funciones con relación al mandato que tenía él en la Comisión Internacional contra la Impunidad. Si nos conscribimos específicamente a lo que dice el mandato es la lucha contra la impunidad y la lucha contra los aparatos clandestinos y de seguridad que estaban incrustados en el Estado de Guatemala. O sea, en ningún momento se desarticuló ningún aparato clandestino y de seguridad que estuvieran incrustados en el Estado de Guatemala. Y la impunidad, ellos se volvieron en esas SIACs, porque ellos se volvieron más impunes. Y se volvieron a SIACs para poder acusar y decir y hablar. Y por eso le digo, él en sus declaraciones, muy tarde, lo que está haciendo es lavándose un poco la cara de lo que nunca debe haber hecho. Vamos a decir lo que él dice. A leer lo que él dice, pues tenemos aquí que tener un balance. Y dice, sobre la supuesta violación a la Constitución de Guatemala, se ha afirmado que SIACs sigue y respeta la Constitución de Guatemala aludiendo a declaraciones de un funcionario de la Comisión que se refirió en una audiencia ante el juez a la superioridad jerárquica del acuerdo que establece la Comisión. En esa audiencia, Clara Velázquez, el abogado de la Comisión, hizo referencia al artículo 46 de la Constitución que establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. En toda esta situación, le pregunto, Canciller, ustedes y sobre todo los episodios de diciembre también sobre las visas a los trabajadores, a los colaboradores de la CICIG, este conflicto que tuvo alcance internacional, ¿ustedes esto lo conversaron con Antonio Guterres? Antonio Guterres tenía conocimiento de absolutamente todo. Además, hay mucha mala información porque ellos no se les expulsaron nunca. Ellos salieron solitos, sin necesidad de que se les dijera que se tenían que ir. ¿Por las vacaciones de Navidad? Pues no sé si por sus vacaciones de Navidad o por qué, pero solitos empezaron a salir cuando se les dijo que ya no se les iba a renovar su visa y eso no es una expulsión. Además, todo país tiene derecho soberanamente a decidir quién está o no en su territorio. ¿Y ellos no estaban en la lista de qué? Y ellos no estaban en la lista de que deberían de estar en el territorio guatemalteo. ¿Por qué? Precisamente por las violaciones a la Constitución Política de la República. Muchos de ellos mencionando que el Acuerdo de la CICIG está por encima de la Constitución Política de la República. Otros buscando colaboradores eficaces que eran, usted sabe, secuestradores, violadores y que se ponían en contra y que incluso... ¿Cuáles casos para ustedes han sido los que derramaron el vaso de agua o los que a ustedes los han hecho tomar decisiones tan radicales? Bueno, es que no son decisiones radicales, o sea, son decisiones que se tienen que tomar por el bien del Estado de Guatemala. Y creo que han habido muchas, dentro de los 16 meses, que se quiso dialogar con Naciones Unidas sobre estos temas y donde en ningún momento hubo una sola respuesta por Naciones Unidas. Y sí, hubo una. Y tal vez aquí me estoy equivocando. Hubo una respuesta que fue en el caso de Bielman, que se mandó la información haciendo ver las violaciones que se estaban llevando a cabo, que había sido un proceso que había sido finalizado en otras cortes en Europa. Y Naciones Unidas manda a decir, no es que la CICIG no es parte de Naciones Unidas. Bueno, ahora, Canciller, no me puedo imaginar, no me puedo imaginar la tensión y la presión, y yo quisiera que nos cuente un poquito, de llegar ustedes a las Naciones Unidas, a estas reuniones, a decir, vean, se terminó. Cuéntenos cuántas reuniones tuvieron ustedes con el señor Antonio Gutiérrez, el secretario general, cómo fueron esas reuniones, si hubo tensión, porque en realidad, y muchos aquí en Guatemala, no lo digo yo, sino que lo han visto con malos ojos, como decir, bueno, Guatemala ante el mundo ha quedado en una situación de imagen un poco deteriorada, lo dicen ellos, algunos analistas, por la actitud o por esa presión o por ese pedido abierto o desafiante, quizá, en relación con otros países. Así que, cuéntenos un poquito cómo fue esa llegada ya, las reuniones que ustedes mantuvieron, y luego el desenlace. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. En ningún momento Guatemala puede quedar mal ante el mundo, porque Guatemala es un estado soberano, y Naciones Unidas es una secretaría que se debe a los estados. Entonces, como es una secretaría que se debe a los estados, debe respetar la soberanía de los estados, tal cual lo dicta la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿quedar mal con quién? ¿Con la comunidad internacional? No. Porque se le está haciendo ver con tiempo, incluso todas las violaciones que se estaban llevando a cabo. Se informó a la comunidad internacional, en pleno, de las violaciones que se estaban cometiendo por parte del comisionado y de la comisión en Guatemala. Entonces, realmente nosotros... ¿Cuál fue la respuesta en ese momento de Andrés Gutiérrez? Los países, los países, estoy hablando ahorita de los países, los países han recibido la información y, por supuesto, no tienen absolutamente nada que decir, porque no se están conociendo de Guatemala cuál es la razón de este sentido. Ahora, con Gutiérrez, perdón, se llevaron a cabo visitas presidenciales, dos de ellas, en donde el presidente Morales, en las dos oportunidades, le hizo ver cuáles eran esas violaciones que se estaban llevando a cabo. Se llevaron a cabo, se entregaron en noviembre del 2017, un legado de documentos en donde estaban detallados, uno a uno, los casos que podrían tener en su momento, los que nosotros teníamos en ese momento, para que ellos empezaran a investigar y para que ellos tomaran acciones al respecto. ¿Cuál fue la reacción? Ninguna. Naciones Unidas no tuvo ninguna reacción. Posteriormente hubo reuniones de la misión con la gente del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, en donde siempre o se cancelaban o no se podía, o bien hoy no estaban las personas correctas para poder llevar a cabo las reuniones, pero tampoco hubo nunca ninguna respuesta respecto a todas las peticiones que Guatemala hacía. Y si esto es un tema de dos, y si esto realmente, nosotros estábamos diciendo, algo malo está pasando aquí y necesitamos que ustedes nos ayuden como ser, por ser los firmantes, o sea, porque un acuerdo, porque este acuerdo está firmado entre Naciones Unidas y Guatemala, exclusivamente, aquí no lo firmó nadie más. Entonces, Naciones Unidas tenía que dar respuesta a esas solicitudes. En este momento podríamos decir que Guatemala está dividida en dos bandos, o sea, este ha sido un tema recurrente, un tema que ha tenido diferentes momentos mediáticos también. Está Guatemala dividida en dos bandos, los quienes apoyan a la CICIG, quienes no apoyan a la CICIG a todo nivel. ¿Cómo unir a Guatemala? Yo creo que Guatemala tiene que, realmente, Guatemala tiene que empezar a trabajar unida, conjuntamente, bajo la lucha contra la corrupción, desde todo el punto de vista. ¿Cómo? Yo los animaría a que, por ejemplo, empiecen a denunciar las cosas que realmente se están haciendo mal, pero no con mentiras. No realmente queriendo politizar la situación que fue lo que vino a hacer este señor, a politizar a la sociedad y a dividirla. Cuando ya había un camino que había estado avanzado, después de la firma de los acuerdos de paz, se estaba buscando una Guatemala. ¿Cuáles han sido los aciertos de la CICIG para usted? Creo que la CICIG inició bien queriendo buscar esa lucha contra la corrupción, que no era parte de su acuerdo, porque la lucha contra la corrupción nunca fue el mandato de la comisión, sin embargo, creo que se le aplaudió, se le aplaudió en el 2015, cuando usted bien hizo mención, en aquel entonces, cuando salen los jefes de Estado de su momento, pudo tener sus momentos de luz ahí, sin embargo, perdió toda su luz cuando quiso politizarse y cuando empezó a dar opiniones y a meterse y a ideologizar el tema de la misma comisión como tal. Y bueno, algunos dicen tocar empresarios también. Pero no creo que sea tanto por tocar empresarios, o sea, la gente que realmente ha sufrido. O sea, yo quisiera que en algún momento ustedes pudieran entrevistar, ustedes pudieran hablar con la gente que estuvo detrás, que sufrió realmente las mentiras y los engaños que nos gustaría, que los comisionados cometieron en investigaciones falsas. O sea, no han realmente... Si nos gustaría ver esas pruebas. No han ustedes realmente conocido el dolor de esas familias. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir, es que todos son corruptos y no es cierto. O sea, ¿dónde están las pruebas? A mí solo por el hecho de no estar de acuerdo con la forma en que el señor Velázquez está actuando, soy corrupta. Bueno, hay sentencias de... Que a mí me demuestra lo contrario. Hay sentencias ya hechas por los jueces, ¿no? Y hay muchas sentencias que fueron sobrecedidas. Y de los que fueron sobrecedidas son los que se están quejando. Y que sin embargo, siguen molestando con relación a ese tema. Ahora, ¿qué va a pasar? Estamos en un año electoral. Usted, el Tribunal Supremo también había apoyo de cierta manera de la CICIG. ¿Entendemos que en estos días hubo un comunicado de su parte al tribunal? Comunicado no. Bueno, lo que se le envió al Tribunal Supremo Electoral es una nota en donde se le hace su conocimiento que de acuerdo a la información, de acuerdo a lo que se realizó el 7 de octubre donde se da por finalizado el acuerdo, pues la CICIG ya no funciona en Guatemala. Y entonces, como diciendo, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer, porque yo no sé quién para decirle a ellos qué es lo que van a hacer o qué es lo que no van a hacer. La CICIG ya no funciona en Guatemala, se depositó el instrumento al día siguiente donde se ha dado por terminado el acuerdo de la CICIG y es una decisión del Estado de Guatemala soberana, es una decisión de política exterior, es el presidente de la República que dirige la política exterior de Guatemala, es el único que puede darle inicio o fin a un convenio internacional, bilateral, multilateral. Cuéntenos una cosa, Canciller. ¿Usted es a la que ha tenido que, de cierta manera, o no ha tenido, sino que le ha correspondido lidiar con todos estos cuestionamientos? No hemos visto al presidente referirse directamente, muy poco, inclusive lo hemos invitado, ojalá que se haga presente. ¿Es difícil para usted estar lidiando con estos temas, dando explicaciones una y otra vez, desde la óptica del gobierno? Yo creo que en primer lugar no es un tema que merezca la importancia para poderlo, o sea, es un tema de la política exterior y como tal se va a manejar dentro de la política exterior. Entonces no tiene necesidad el presidente de estar saliendo a dar esas declaraciones y lo puede hacer quien ejecuta la política exterior. Él es el que dirige la política exterior y es Cancillería quien ejecuta la política exterior. Entonces, ¿por qué va a salir el presidente con estos temas? Número uno. Número dos, realmente lo difícil ha sido que quizá nosotros quisiéramos dar a conocer cosas importantes en materia de política exterior. Que llevamos aire a esos temas, claro. Y lo único que preguntan es si sí, o sea, y francamente si sí no es un tema de importancia de la política exterior, o sea, es uno de los mil acordos que tiene. Claro, hay muchos temas y muchos otros que están afectando también más a la población o impactando, no solo afectando. Pero, para terminar con este tema, ¿ha significado esta situación un enfrentamiento entre diferentes organismos, entre el ente gubernamental, la Corte Constitucional, el Ministerio Público? Pues yo creo que cada institución tiene que hacer el papel que le corresponde. La Corte Constitucionalidad, pues, sabrá, está dando sus resoluciones, sabrá cuáles son las resoluciones que da en torno a lo que mandata la Constitución Política de la República. Pero eso ha sido muy incómodo, ha sido incomodísimo. Totalmente. Porque son decisiones contrarias y están en todo el derecho, ¿no? Pero es en donde vamos. Y realmente, ¿qué dice la Constitución? ¿Quién dirige la política exterior? Pero no puede ser que una Corte de Constitucionalidad, que es un ente que está encargado por velar que se cumpla lo que dice la Constitución, violente lo que la misma Constitución dice. ¿Quién es la persona encargada de dirigir la política exterior? El presidente de la República. Y lo dice la Constitución en el artículo 183. Entonces, no puede ser que la Corte de Constitucionalidad diga que no es el presidente el que dirige la política exterior. Sin embargo, en sus resoluciones ya la Constitución, perdón, la Corte de Constitucionalidad ha sido muy clara y ha dicho que el que dirige la política exterior es el presidente de la República. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad, pues, dijo que había que permitir que ingresara Iván Velázquez. Esto es una desobediencia, entonces. Pero si acaso ha entrado. ¿En qué está desobedeciendo el Ejecutivo? Es un poco estratégico todo esto, ¿no? ¿En qué está desobedeciendo el Ejecutivo si el señor no ha entrado? Es un poco estratégico. Es un poco estratégico. Por eso le digo, es más político que jurídico, porque no hay ninguna desobediencia de que el señor ha entrado. Pero si entra, ¿qué pasa? Si entra. ¿Qué va a pasar? Ya sabremos qué pasará. Bueno, usted la canciller ya tendría el plan, ¿no? Pero yo no soy la que veo la parte interna. Pero ya lo han conversado. Por supuesto que es un tema que se ha conversado, pero sí le puedo decir de qué. El señor no va a venir. Y no va a venir porque el mismo secretario general de Naciones Unidas se lo dijo al presidente y a mi persona en una de las reuniones que se sostuvo. O sea, que él no venía a Guatemala. Y yo creo que el señor secretario general pues ha de tener palabra con relación a eso porque el señor Velázquez no venía. Bueno, vamos a hablar de tantos temas, las caravanas migrantes, la política o la postura de Guatemala, de Centroamérica, no todos los países de Centroamérica, pero de muchos en América Latina en relación con Venezuela. Queremos hablar de esto también, canciller. Vamos a regresar en un momento. Continuamos con nuestra invitada de hoy, la canciller Sandra Erika Jovel Polanco. Un poco anteriormente hablábamos con los temas sobre la Corte de Constitucionalidad, las decisiones sobre la CICIG y pues lo que sigue en este año electoral, sobre todo en materia de su visión de corrupción, combate a la corrupción. Pero vamos a tratar ahora otros temas y por supuesto un tema que es muy cercano a muchos guatemaltecos, a muchos centroamericanos, el tema de la caravana migrante. Ese tema que ha tomado, si bien todos los días salen centroamericanos, porque no nos vamos a referir solo a guatemaltecos, obviamente en este momento pues hay más hondureños, más salvadoreños que están migrando hacia Estados Unidos o intentando, por supuesto que es un tema que afecta también a guatemaltecos y también por ser una ruta de tránsito. ¿Cómo ha manejado la Cancillería esta situación? Es una situación, ha sido un desafío. Ha sido un desafío no solo para el Ministerio de Relaciones Exteriores sino que para otras instituciones de gobierno como el Ministerio de Gobernación, para la Dirección General de Migración también. porque esto es algo inédito, algo que no se había dado nunca. Una caravana de migrantes, el año pasado, si no recuerdo mal, fueron tres las que se llevaron a cabo y este año es una la que va, pero lleva realmente mucha población. Y lo que realmente es más contradictorio y quizá más dramático es que hay mucho menor no acompañado, mucha madre soltera. Mucha madre soltera, dicen que es desgarrador. Pero con bebés de brazo, con niños de brazo, que realmente ponerlos en una situación de tanta inseguridad, tener que caminar tanto para poder llegar hasta Estados Unidos, que es su fin último y que la verdad es que no se va a lograr porque en el camino, gracias a Dios, hemos logrado hacer un plan en donde estamos retornando. Las caravanas del año pasado logramos retornar más de un 50 o un 60% de la población de hondureños específicamente que eran los que salían. Salvadoreños el año pasado fueron menos, pero la mayoría fueron hondureños. Y con una coordinación de día a día, de momento a momento, tanto con el canciller de El Salvador, Honduras y México, para poder tomar las decisiones de momento de cómo ir apoyando a toda la población. Entiendo que uno de los problemas es que, por ejemplo, por la frontera sur entran de manera legal para pasar por Guatemala, pero no así al regreso. ¿Esto es un poco, es un desafío en este momento? No, de hecho, el año pasado el problema que tuvimos es que la mayoría de hondureños pasaron de manera irregular. Sin embargo, nosotros, la Constitución Política de la República dice que todo centroamericano es nacionalizado, es nacional. Entonces, tenemos que respetarles sus derechos. Entonces, lo que teníamos que hacer era un acompañamiento para que realmente no se le violentaran sus derechos y que no fueran víctimas del crimen organizado en cualquier momento o a cualquier tipo de violaciones o qué sé yo que se le pudiera dar en el camino, que fue lo que hicimos. Entonces, tuvimos ese inconveniente los que entraron de manera irregular. Sin embargo, esos mismos, la gran mayoría, los logramos retornar. Con los salvadoreños, la mayoría entró de manera regular. Sí logró hacer su chequeo específico en frontera. Y este año, la verdad es que han entrado regularmente. Se han hecho sus colas específicas en frontera y tampoco les podemos no permitir el paso por Guatemala hacia su destino. Lo que sucede es que se están quedando en Tecumumán y en Tecumumán se está haciendo un grupo considerable de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños que quieren pasar a México y que se les están dando ciertos tipos de visas humanitarias para que puedan pasar, pero no a todos. ¿Cuáles han sido...? Usted ha estado en reuniones, obviamente, con representantes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México, los acuerdos también aquí a nivel de Honduras, El Salvador. Señor, cuéntenos un poco más lo que usted ve en esas reuniones, sobre todo con Estados Unidos, que es la meta de todas estas personas, de llegar allá, que usted diga, bueno, esto sí puede ser efectivo o esto realmente no lo puedo aceptar. Bueno, mire, en este momento precisamente estamos trabajando el plan de desarrollo integral con los países de México, El Salvador, Honduras y Guatemala para poder presentar un plan integral y poder apoyar a nuestra población ahora. ¿Financiado por...? Financiado en este momento por nosotros mismos. Cada país. O sea, cada país financia sus proyectos en el sentido de, por lo menos, empezamos nosotros, por ejemplo, como Cancillería en Guatemala, a hacer una campaña de desincentivar a la población guatemalteca para que empiece a viajar de manera irregular a los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, obviamente, no va a dejar la entrada a los migrantes que vayan hacia su territorio. México está apoyando en el sentido de poderles dar algún tipo de visa. ¿Pero una campaña es suficiente? No es suficiente. ¿Y al cabo lo que requieren es empleo? No, sí, por supuesto. ¿Las situaciones de pobreza? No, no es suficiente. O sea, el plan tiene distintos aspectos. El plan tiene aspectos como establecer mecanismos adecuados de un control migratorio para todas las personas, una campaña de sensibilización, poder crear fronteras seguras, el tema de salud, poder crear incluso invertir en los países para que puedan crearse empleos. Pero todo eso se está haciendo en este momento, se está trabajando para poderlo trabajar de manera coordinada. Cepal es quien nos está apoyando con este plan integral y posiblemente, posteriormente, buscar, si se hace necesario, alguna cooperación con países amigos, posiblemente sea Estados Unidos u otros países para poder apoyarnos. O la misma... Estados Unidos, pero bueno, al mismo tiempo están amenazando con recortes. Pero con recortes, por ejemplo, el plan de la alianza para la prosperidad, que es uno de los temas que se ha venido trabajando en el tema del migratorio, pero no ha sido realmente el plan de la alianza de la prosperidad el programa más idóneo para poder luchar en contra de la migración, porque no son los intereses de los propios centroamericanos, sino que son intereses precisamente de Estados Unidos para poder desincentivar esta migración. Entonces, estamos precisamente en todo ese análisis en el cual se está identificando cuáles van a ser las variables y hacia dónde y los objetivos específicos hacia dónde vamos a trabajar. Claro, y lo difícil es que el gobierno de Estados Unidos ha condicionado, ¿no? También la ayuda en relación con este fenómeno, ¿no? De la migración, de las caravanas migrantes. Ahora, pasemos a otro tema que en este momento es un desafío, no solamente para todos los países centroamericanos, sino para América Latina y es la situación de Nicaragua. ¿Ha sido difícil para ustedes manejar la situación de Nicaragua políticamente desde el punto de vista de relaciones exteriores? ¿Cómo la están manejando? Bueno, recordemos que Nicaragua es parte del sistema de integración centroamericano. ¿Pero ustedes están reconociendo al gobierno como está en este momento? En este momento no ha habido ningún rompimiento institucional, entiendo, con Nicaragua, se le reconoce, por supuesto, al presidente Ortega. Entiendo también que han habido reuniones y en las que yo misma he participado en el marco de la OEA en donde se condenan las violaciones que se han llevado a cabo en Nicaragua y donde se le insta a Nicaragua para poder trabajar de manera coordinada y tener un diálogo con la oposición. Por ejemplo, en los últimos meses ¿ha tenido usted alguna reunión, ya sea de uno a uno, o a nivel de algún tipo de cumbre con el canciller de Nicaragua? Nos hemos reunido con el canciller Moncá recientemente, diciembre. ¿Incómodo es? No, francamente no es incómodo. ¿No hay ningún reclamo de parte del resto de los países hacia la situación que se está viviendo en Nicaragua? No, porque realmente lo que nosotros estamos pidiendo a Nicaragua y lo hemos dicho incluso en comunicados que ha dicho a la cancillería es que no haya represión y que no se violente los derechos humanos y que es lo que Nicaragua ha estado trabajando. El tema de Nicaragua salió en la Asamblea General de la OEA el año pasado, en junio, en donde una resolución que sale aprobada por toda la Asamblea para poder trabajar en torno a lo que Nicaragua se puso de acuerdo con los países para poder dialogar. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que esa resolución se cumpla, que se lleve a cabo un diálogo para que no se rompa tampoco el Estado de Derecho y tampoco... Pero no se está llevando a cabo. Pues la verdad es que yo quisiera pensar que se está llevando a cabo nosotros no quisiéramos que hubiese un rompimiento institucional en ninguno de los países de Centroamérica. Yo creo que todos los países estamos velando porque eso se dé y hasta el momento creo que no se ha dado. Pero sí Guatemala, al igual que la mayoría de los países de América Latina, pues ha expresado el apoyo y reconocimiento a Juan Guaidó en Venezuela como el presidente interino. Así es. Desde que la Asamblea Nacional Constituyente donde gana Juan Guaidó en el 2015 como el presidente de la Asamblea Nacional Guatemala lo reconoce. Guatemala incluso recientemente lo vuelve a hacer en relación a la situación que realmente sí vive Venezuela. Porque Venezuela sí está viviendo una crisis humanitaria terrible. O sea, que nosotros mismos lo podemos ver de primera mano. Nuestra misión está en Venezuela y puede ver lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros nos reunimos al margen de las distintas reuniones con el Grupo de Lima o por ejemplo recién breve vamos a tener una próxima reunión para saber cuáles acciones más se van a tomar en beneficio del pueblo venezolano. Usted como canciller y experta por supuesto 20 años ejerciendo la diplomacia. Realmente este es un fenómeno que no se había visto antes. Este apoyo prácticamente masivo internacional hacia este presidente interino hacia Juan Guaidó y en contra de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que esto realmente lleve a un cambio sustancial en Venezuela? Es una situación difícil y es una pregunta difícil también de contestar. Pero ¿cuál es el rumbo luego de lo que está sucediendo en Venezuela? Lo que creo es que ha habido mucho diálogo de por medio. Incluso en la última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los que estuvieron presentes hicieron todo un relato de la historia de lo que se ha venido dando con relación al tema de Venezuela y el diálogo que se ha venido instaurando desde hace años atrás en torno a esta situación. Ahora ¿qué es lo que va a suceder? No lo sabemos hasta el momento y además creo que va a ser en breve que vamos a conocer cuál va a ser el desenlace de lo que Venezuela está pasando en Venezuela. O sea el apoyo que ha tenido Juan Guaidó en Venezuela es un apoyo masivo de la comunidad internacional. Creo que cada vez se están sumando más incluso países europeos donde están poniendo ultimátums de que tienen que ir a elecciones elecciones libres en Venezuela que es lo que no ha habido. Entonces este diálogo se ha estado buscando el mismo grupo de Lima en su momento fue uno de los facilitadores del diálogo con Venezuela y con la oposición y pues estos son los resultados que hoy se están dando. Yo sí francamente de lo que pude ver en el Consejo de Seguridad recientemente y lo que se vislumbra en breve esto será en cuestión de días o no pasará de unos meses para que podamos saber qué es lo que sucederá con Venezuela. Sandra Joval Polanco Canciller muchas gracias por haber estado con nosotros primeramente pues una obviamente los cuestionamientos en relación con las decisiones tomadas por el gobierno por los anuncios hechos por la Cancillería en relación con la CICIG y gracias por haber compartido su punto de vista. Muchísimas gracias a ustedes creo que es importante conocer qué es lo que está sucediendo en torno al tema de la CICIG que ese es el tema que creo que les interesa a la mayoría porque es lógico no conocer los detalles que se llevan a cabo en las negociaciones diplomáticas pero es bueno conocer también que las decisiones que se han tomado han sido todas en el marco del derecho y todas han sido bien fundamentadas y no ha habido en ningún momento ninguna violación. Bueno no todos piensan igual pero es importante que ustedes su mensaje final. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado soy Glenda Umaña nos vemos el próximo domingo que tengan todos muy buenas noches.